Es como ubicarnos en qué se celebra o qué se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Porque el principio está inscrito ahí. ¿Alguien sabe qué es el, digamos, por qué el 8 de marzo? ¿Qué pasó? ¿A qué recuerda? Sí, por ese grupo de obreras. Sí, obreras. Sí, obreras. Sí, obreras. Ahí hay como dos versiones encontradas. No mueren quemadas, es una huelga. No, no mueren quemadas. Es que es la disipación de la huelga, termina con 100 mujeres, 120 mujeres. Hay que ver las puentes, ¿no? ¿Cómo? Por eso hay que ver las puentes, por eso morar. Sí, porque la otra realidad es otra que... O sea, esta que da la fecha sucede en 1857. Sí, sí. Para que pensemos de cuándo estamos arrastrando todo esto. Exactamente. Y la ONU lo instaura el día, el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, en el año 1975. Pero, digamos, se conmemora así esa huelga. Entonces, me gustaba como traerlo y para quienes no lo sabían, como convidarlo para que pensemos por qué este día y por qué es necesario instalar el Día de la Mujer, ¿no? Y además provoco con la pregunta, ¿es la mujer? Es el ciclo de la mujer, somos una mujer, somos las mujeres. Las mujeres. ¿Cuántas mujeres? ¿Qué nos dice la mujer y qué nos dice las mujeres, no? Entonces, lo que yo traje para convidar son preguntas. No traje otra cosa para que a partir de esto nos pongamos en acción y empecemos a pensar cómo vamos a participar. Así cortito los objetivos. El primer objetivo es que veamos a quiénes le vamos a destinar este ciclo y con eso termina la pregunta a la mujer o las mujeres y qué nos entiende cada una de esas preguntas. Después, conocer qué rol vamos a tener cada una de nosotras. Qué rol queremos subir también. Establecer el eje que queremos que guíe el diseño de las actividades. Me parece que por ahí es un poco lo que decía Fanny, es que sería bueno que tengamos un eje y que a partir de eso, es consensuente, es decir, que no nos debe de ser algo establecido, sino que lo vamos a consensuar y a partir de ahí enseñar las actividades y finalmente el último objetivo es acordar las actividades que queremos ofrecer a las mujeres y a las mujeres ya le tomé el atendimiento de identificar en parte del público. Entonces, ya tenemos que hacer el banner de nuevo. O lo tachamos, no intervenimos, no puede ser. Bueno, pregunto, y la idea también es que vayamos como a un intercambio, no solo que me escuchen a mí, estaría bueno que nos escuchemos entre todas. ¿Para quiénes pensamos esas actividades? ¿Para quiénes estamos pensando? Bueno, la pregunta que provoca, la mujer o las mujeres, ¿para quién? ¿A quiénes nos imaginamos como público o a quiénes deseamos como público? Bueno, hay que ver si cada institución lo va a centrar en lo que está representando por ejemplo, en el caso particular mío del grupo, nosotros siempre intervenimos con un café literario, entonces estaría ahí enfocado en las personas que leen, etc. ¿Cómo? Pero siempre interviniendo con otras entidades, ¿no? Y además, ¿cómo? O sea, la mente mexicana, ¿cómo pensamos esas actividades? ¿Para quiénes las pensamos? ¿Cómo las ampliamos? ¿Cómo hacemos que el taller literario, digo, porque en tu caso, pueda convocar a otras mujeres distintas? También se puede ir a distintos lugares, no ahí en Victoria donde nosotros lo hacemos, se puede focalizar en otro lado y que las otras entidades en reuniones previas también intervengan para ver qué queremos lograr de ese café literario que va a ser especialmente en esta semana. Por ejemplo, nosotros como Mujeres Libres, nuestro grupo, por ejemplo, la mayoría conformada de chicas adolescentes. Nuestro objetivo es llegar a las adolescentes por el tema de la anticoncepción, de la prevención, de la educación sensual. Esas serían nuestras mujeres que nosotros queremos. Por ende, se van a ir sumando porque al tener una hija adolescente, como en mi caso, yo me voy a interesar en lo que ella se esté interesando y por ende, vamos a llamar a más mujeres de otros contextos. Y además pregunto, ¿la anticoncepción le interesa solo a las adolescentes? No, no, no. ¿La anticoncepción le interesa solo a las adolescentes? No, 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 es claro que nos convierte a todas las mujeres. Por eso, por eso que... O sea, en realidad, en todas las personas con capacidad de gestar es diferente. Que además no se... Que ahí entramos en otro tema, más allá de las mujeres, pero... No es solamente las mujeres las que gestamos, hay personas con capacidad de gestar. Entonces, a eso vamos nosotros, a ese tipo de mujeres. A las mujeres adolescentes, a las mujeres que no son adolescentes, a la mamá del adolescente, y a todo tipo de mujer que le podamos llegar con la información. Pero bien da...